El equipo está bien, dio la cara ante un muy buen rival y ahora toca trabajar y conseguir los tres puntos del domingo. Así se arregla esta situación. Por la segunda pregunta, yo me siento muy contento de poder haber entrado en el equipo titular. Ahora toca seguir trabajando y esforzándome para que esas oportunidades lleguen más a menudo. Hola, buenos días. Cuando veis que en la charla o cuando os lo diga sois ocho cambios y es una revolución casi lo nunca he visto, ¿qué piensa el jugador que dice, bueno, ostras, somos ocho tíos que no hemos jugado apenas minutos, no hemos jugado juntos, ¿es vértigo eso o qué es? No, yo creo que eso demuestra que el míster cuenta con toda la plantilla, que no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios y bueno, quiere que todos tengan minutos por el esfuerzo que hacen en el día a día. Alex, buenos días. Un par de preguntas. La primera, ¿crees que se demostró ayer que el equipo tiene una plantilla muy completa? Como os he hablado, ¿crees que lo demostrasteis? Y por otro lado, supongo que esto no acabe aquí, ¿no? Lo fuiste titular ayer, pero esperas seguir contando y seguir teniendo minutos. Bueno, la primera pregunta, pues creo que el equipo tiene una plantilla muy competitiva, en todas las posiciones hay mucha, mucha competencia y es duro entrar en el equipo y bueno, creo que es una competencia muy sana y va a hacer que el equipo esté siempre al 100%. Y respecto a la segunda pregunta, yo he venido aquí para dar lo mejor de mí y para el español, estar al 100%, ayudar al equipo en todo lo posible y como he dicho antes, voy a seguir trabajando para que pueda tener más oportunidades de jugar de titular. Hola Alex, aquí arriba. Muy buenas. Entiendo que prácticamente no habéis ni hablado del partido del Getafe, pero bueno, el partido es el domingo. ¿Qué te parece el Getafe que ayer le ganó al Celta y bueno, ¿cómo ves el partido del fin de semana? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para nosotros para volvernos a enganchar a las posiciones de arriba. Veo al equipo bien, veo al equipo muy motivado de cara al partido del domingo y bueno, qué decir del Getafe que no sepamos, ¿no? Es un equipo muy peleón, que siempre se esfuerza por sacar cualquier tipo de situación en cualquier campo, es decir, sacar puntos y bueno, será un partido complicado. Hola Alex, buenos días. Una pregunta nada más. ¿Consideras que en este español lo que no le sobran, bueno, lo que realmente está súper sobrado es de garra, de motivación? Empezar un partido y el minut, bueno, 30 segundos, un gol no debe ser fácil remontar, pero hasta el último momento todo el mundo mordió. Bueno, creo que la identidad de este equipo es el sacrificio que tienen todos los futbolistas. Se vio ayer, vamos perdiendo 2-0 e incluso el equipo tuvo oportunidad de empatar. Ojalá podamos seguir en esta línea, seguir esforzándonos al máximo y sacar los resultados positivos.